Música Amigos de Raus y Caídas, una lucha memorable La gente aplaudió a rabiar, la gente aventó dinero en el ring Al ver esta entrega de estos gladiadores Silver Tiger se lleva en este triangular de tercias Y retadores a los campeonatos Si así es, fue una lucha muy dura Pero yo creo que me enseñó bien mi señor padre Y aquí lo dijimos todo arriba del ring Estas parejas que son las mejores del norte de Tamaulipas Y se habla incluso que son de la escuela Centauro Deje escuela y grandes retadores contra Laredo Kid y Temblor Si así es, Laredo Kid un luchadorazo muy completo Mundialmente como lo es También Temblor, no se diga por algo son los campeones Y pues que te puedo decir, feliz porque ganamos esta noche Y vamos contra ellos Será difícil esa lucha de campeonato Así es, muy difícil pero estamos físicamente preparados Como mentalmente para acabar con ellos Yo creo que toda esta gente debe de ver que aquí en Nuevo Laredo Hay verdaderos luchadores Una arena Coliseo Papamilo Amigos de Ramos y Caídas llena Para ver este encuentro de estas parejas que hoy dejaron todo sobre el ring Así es, este ¿Qué te puedo decir? Para nosotros es algo emocionante ver la arena tan llena Como luchadores locales No necesitan traer luchadores de fuera Aquí en Nuevo Laredo hay calidad ¿Cuál es el mensaje entonces para los dos Laredos, para los aficionados A la lucha libre que hoy abarrotaron la arena Coliseo Papamilo? El mensaje es que muchas gracias por todo el apoyo Tanto a los Tiger, a los italianos, a los Brazo Boy Siguen apoyando la lucha libre local Próxima semana amables amigos Y en 15 días tendremos esta lucha de campeonatos Entre la dinastía Tiger, Silver Tiger y Golden Tiger Contra Laredo Kid y Temblor Aquí en la arena Coliseo Papamilo